No hay duda que la música de ellos te conecta con el amor, ¿no? Esta hermosa balada, Sol Nocturno, que llegó ayer a las tiendas digitales y que de manera escalonada va a ir descubriendo como cuando éramos chicos y llegaba, nos daban un regalo, llegaba Papá Noel, ¿viste? Hay dos, los chicos se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que abren el paquete rápido y lo rompen todo, 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 ansiosos por ver que hay adentro y aquellos que se toman todo el tiempo para ir abriendo las sorpresas de a poco, ¿no? Disfrutarlo, sí, pasito a pasito. No hay vez que no escucha a Los Nocheros y que no se me ponga la piel de gallina. Es impresionante la conexión que generan, la profundidad en las voces, la melodía, todo eso que te hace primero sacar una sonrisa y después le pone voz a algunas situaciones que en la vida muchas veces vivimos y que las expresamos a través de las canciones, ¿no? Es muy fuerte, es un sentimiento realmente incomparable. Y lo de la piel de gallina te pasa únicamente con aquellos que te tocan el corazón y con la música, con la buena música. Ellos te tocan el corazón y esto que decíamos, ¿no? Ir abriendo el paquete de a poco porque se van a ir presentando de manera escalonada sus nuevas canciones. Sol Nocturno, esta bella balada que se estrenó ayer, que todos estamos ya escuchando en las plataformas, en CNN, en Música y Show. Quique Teruel con nosotros. Quique, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, muy contentos y la verdad, felicitaciones. Felicitaciones porque Los Nocheros tiene cuerda para ratos. Ya 33 años, ¿no, Quique? Sí, 33. Sí, mucho, la verdad, muy mucho. Sí, la verdad que estamos fascinados nosotros por cómo la gente sigue esperando alguna canción nuestra, porque cada vez que sale una canción, ya más que si nos gusta o no nos gusta, es una ansiedad de saber si a la gente es lo que espera de nosotros. con lo que acabas de decir, no sé cómo se llama la que habló. May, May. May, May, ¿cómo estás, Quique? Magui, perdón. No, por favor. Lo que dijiste, Magui, bueno, me hace pensar de que por eso la gente quiere seguirnos escuchando, porque, bueno, si te puso así, es porque todavía cantamos. La magia sigue intacta, Quique, sigue intacta la magia, mirá. Bueno, sí, nosotros, como te decía, es la gran responsabilidad que hemos adquirido a través de los años con la gente que nos sigue, de ver cómo van las canciones. Y, bueno, hemos decidido, con este nuevo disco, arrancar con una balada, que es lo que nos marcó también durante mucho tiempo e hizo la diferencia en el resto del folclore con los nocheros, ¿no? Ustedes, y vos puntualmente decías, Quique, recién esto de seguir cantando y pensar qué va a pensar el público o qué quiere el público de Nocheros después de tantos años, ¿no? Pero son una banda que han trascendido ya generaciones y seguramente lo deben vivir en cada festival o desde el escenario, ver en la platea al padre con el hijo, ¿no? Sí, tenemos, sí, es muy loco los shows nuestros y las plateas, porque el otro día teníamos una chica que me conoce a mí desde que ella tiene ocho años, que nos sigue, que tiene desde que yo tocaba, empecé a tocar con púa la guitarra, digo esto, pues yo no, tocaba siempre con púa, y ella tiene la primera púa mía y ya lleva veinticinco años que nos sigue. ¡Qué locura! Estaba una chiquita, estaba una chiquita de nueve años que estaba cantando las canciones nuestras y una señora que estaba cumpliendo noventa. ¡No! O sea, es re loco lo que nos pasa y bueno, eso hace más difícil a veces para nosotros decir qué cantamos, ¿viste? Porque por ahí queremos ir arriba, no te digo un inguetón, pero sí, por ahí queremos ir arriba con alguna canción y decir no, pero si a la gente le sigue gustando, lo tranqui, después ver a la chiquita que decirle cantemos lo que venga porque le gusta. Claro. Es una linda sensación la que nos pasa. ¡Qué bueno! Es Quique Teruel que está con nosotros en CNN Radio. ¿Qué es Sol Nocturno? Digo, el concepto del disco, esto de ir presentándolo de manera escalonada, es como lo nuevo, ¿no? Nosotros somos de la generación del disco, quizá, y pasamos algunos por el vinilo, otros por el compacto, y ahora esta nueva forma de presentar los trabajos que es en cuotas, en partes, poniendo de algún tema, ¿no? Digo, ¿qué tiene de concepto Sol Nocturno? ¿Cuál es el concepto del disco, Quique? ¿Qué querés que te diga, Héctor? Yo no sé, yo estoy perdido como mi papá, que mi papá tiene 84 años, mi viejo tiene 84 años, y mi papá con su mamá cocinaban con bracero, él tiene microondas. Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo no sé estas modalidades que hacen las compañías y demás. Nosotros, vos lo dijiste, venimos del cassette, y bueno, y por supuesto que tengo un tocadico que mi abuela cuando murió, mi tía me lo regaló, tengo el non-play todavía, me gusta a veces escucharlo. Pero no lo digo a modo de, uy, qué viejo que somos y qué lindo que era lo de antes, para nada. Claro. Admiro muchísimo, y nos queremos adaptar y esperamos lograrlo, porque esto de presentarlo ha sido una modalidad que elige la compañía y que eligieron los chicos de que sea así. Claro. No digo chico, no digo un chico chiquito, sino toda una nueva generación que escucha de esta manera. ¿Entendés que saca hoy un disco Madonna y los chicos lo pueden ver mañana? Claro. Lo ven en Spotify, ven los videos, ven con un audio increíble, ya el HD ya se ve feo. Claro, es increíble todo lo que avanzó, entonces hay que tratar de adaptar, no tratar, adaptarse sí o sí a las maneras y a las formas que se escucha hoy. Esto de sacar las tres canciones, eso, porque ¿sabes qué otra cosa que también yo por lo menos he visto, estamos viendo cómo se manejan ahora? No hay tiempo para escuchar. Claro. No tiene tiempo para escuchar. Ya no nos hacemos el tiempo para escuchar una canción, para escuchar, por eso ustedes en el radio, ustedes lo deben vivir y lo saben mejor que nadie. El vértigo con el que viven, una información, eso que la información duraba siete días, es la expectativa, ahora para mí ya son dos días. Claro. Tres días y todo, murió. Sí, claro. No existe más, ¿entendés? Entonces eso también pasa con la música, el tema envejece rápidamente, entonces vos sacas un disco y no te miento, en un mes, dos meses, la cosa que se va, todos los shows que hacemos en las capitales, como presentamos acá y en Latinoamérica, que a los dos meses te empiezan a escribir en las redes, cuando sacas disco nuevo, vos te querés más tarde. ¡Aguantá! Disfrutá lo que dices. Un poquito. Esto un poco para crear expectativas y para que la gente se tome el tiempo que pueda, los que nos siguen y los que les interesa escucharnos, en masticar la canción, en digerirla. Lo que dijo Magui, me encantó que le pongamos voz a lo que se siente a veces, a las sensaciones de la gente. Eso es lo que hemos tratado de hacer toda la vida, que de hecho creo que lo logramos, por eso es que hay gente que nos quiere seguir escuchando. Claro, vos sabés que es verdad, es como que el artista ahora se transforma en una especie de gotero, dosificador, ¿no? En el que tiene que controlar la ansiedad de quien escucha, porque generalmente escuchamos música, no solamente por el hecho de escuchar música, sino mientras hacemos otra actividad o camino a algún lugar, y eso le quita una conexión muy especial que tenemos por la música. Por eso, y le quiero contar a la gente que nos está escuchando, que esta dosificación de la que hablamos tiene que ver con que el 17 de mayo ya salió la primera parte de Son Nocturno, después vamos a tener que esperar al 14 de junio para escuchar la parte 2, al 12 de julio para escuchar la parte 3, y finalmente en agosto, más precisamente el 9 de agosto, va a salir la cuarta parte en simultáneo con el álbum físico, ese que vas a poder agarrar y poner en la disquetera de tu casa, en el auto, o donde sea que te guste escucharlo. ¿Esa es una decisión de ustedes, Quique, que se edite el disco en formato físico? Sí, lo que pasa es que, a veces también te voy a ser muy honestos, más que decisión nuestra, hay un culo como algunas cosas en este país de cada índice, que tiene que sacar 500 discos mínimos para que te lo inscriban, o sea, para que tenga una onda como que tiene validez y hacer 500, o sea, una cosa rara, pero bueno, son disposiciones, mejor no hablamos. Mejor no hablamos. No, pero de lo que sí podemos hablar, Quique, es de las colaboraciones que tiene este disco, ¿no? Porque hay artistas invitados. Sí, está Magistoria, que es la que cantó, que fue un hallazgo increíble para nosotros, porque encontramos una bella voz y una bella persona, y que la teníamos acá en casa, en Salta. Claro. Yo no la conocía, era así, muy conocida en el ambiente lírico, porque ella ganó becas para Torino, Italia, y en Virginia, en Estados Unidos, una chica muy preparada para la música, recibida en licenciatura en artes musicales. Digo esto porque me encantó su currículum, que no la conocía. Entonces quiero que lo conozcan, que la conozcan, porque es una chica que se preparó para cantar en su vida como nadie, y gracias a Dios la encontramos. Te voy a ser sincero también, la hablamos para que no haga una voz guía. Sí. Le dijimos, Magi, ¿no querés cantar este tema? Porque, a ver a quién hablamos. Y cuando lo cantó ella, dijimos, che, no va a haber nadie que lo cante como ella. Claro. Qué lindo. No, ya no podíamos escucharla, la canción, que no sea con ella, entonces ahí está, Magi Soria. Y cuando escuchen lo que vos dijiste cuando sale el 14 de julio, la segunda, el segundo trigo de canciones, van a escuchar otro invitado que no se lo voy a decir. Ah, muy bien. Es un grupo muy conocido en Latinoamérica y en el mundo, que nos hace, al cual nosotros admiramos muchísimo, y que le agradezco desde ya que hayan participado, y es una canción tremenda. Dentro de la música latinoamericana, son unos referentes importantísimos, así que bueno, ese va a ser, con ese salimos a la cabeza en la segunda parte de esta trilogía, como le llamamos. Mirá, querido Quique, yo no te voy a spoilear la sorpresa, te voy a decir que yo ya tenía una pregunta preparada que tenía que ver seguramente con esta banda, no la voy a spoilear la sorpresa, no la voy a nombrar, obviamente. Si vos ya sabes quiénes son, entonces ya no es sorpresa, o sea, yo ya te la han batido, yo como un Gil quiero burlito, cuando vos decís, te voy a contar algo que no sabe nadie, y del otro lado voy a decir Gil, pero ya lo han contado, no te hagas el de no ofenderme. No, 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 no. A ver, no es que yo ya lo sé, asumo o supongo, pero no quiero, de verdad, no te quiero spoilear la sorpresa. A ver, tiralo, a ver, tiralo. Una pista. Una pista, una pista. Una pista, una pista. Te tiramos bien, Kike, bien, bien. Ah, muy bien, vos. Me hice la canchera. Son rápidas, ¿no? Ahí no van a sacar, pero no, no. Te tiró la anzuela. No son los auténticos decadentes, no son. No son, no son. Que digamos que con los auténticos decadentes ustedes son bandas mellizas, ¿cómo es eso? Sí, qué loco, ¿no? Vos es que un día hablamos, bueno, nos cruzamos muchos festivales con ellos, y aprovecho para contar, porque vos es que Nito, lo cruzamos en un festival, Nito, lo auténtico, a Niare, y cuando recién empezábamos nosotros, y no teníamos ni lugar ni plata para ensayar. Entonces, él nos prestaba ahí en Parque Patricio, nos prestaba en su estudio de grabación para que nosotros guardemos los instrumentos, los usemos de depósito, y ensayemos en su estudio. Qué guay. Así que de ahí viene la relación, después, bueno, nos empezamos a cruzar en muchos festivales, y un día nos hemos puesto a contar cómo hubiéramos empezado cada uno. Bueno, ellos empezaron el 13 de septiembre de 1986, nosotros también, o sea, es algo re loco. Entonces, somos como Schwarzenegger y De Vito, y ustedes separados al nacer, pues no tenemos nada que ver el uno con el otro, pero los dos, sí, sí, es más, te digo, con Nito, siempre hemos tenido la idea de hacer un show así, con los chicos nos reímos, de hacer un show que se llame Separados al Nacer. Y bueno, ellos trabajan muchísimo, nosotros también nunca podemos hacer algo que diría mucho tiempo, porque no somos bandas que tengamos alguna similitud, ¿no? Pero bueno, sí, son divinos los chicos, la verdad que les dije el lunes, ahí en Mendoza, que hemos cantado en el homenaje a ellos, por supuesto, bien merecido, es imposible vos pisar el escenario con los auténticos del cadente, y sentir una energía maravillosa que te la lleva un buen rato. ¡Qué lindo! Es Quique Teruel con nosotros, este sábado a la tarde, regalándonos unos minutos. ¿Dónde estás ahora, Quique, y cómo sigue la gira o la presentación de Los Nocheros? Ahora estamos en San Nicolás, que cantamos enseguida a las 7 de la tarde, a las 8, creo, acá en San Nicolás. Y después, bueno, mañana estamos en Morphy, que ahí va a ir Magui a cantar con nosotros. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y después de ahí, bueno, tenemos varios shows, ¿viste? Hacemos Bolivia, varios festivales en julio, que en losnocheros.com pueden encontrarlo, pero el 14 de junio arrancamos a presentar el disco en Mar del Plata, en el Radio City. ¡Vale! Este va a ser el primer show donde presentamos todo el disco, el 14 de junio. 14 de junio. Bueno, agendar todos, obviamente los seguidores de Los Nocheros saben minuto a minuto su recorrido, pero para todos los amigos que están escuchando CNN Radio también, reconectarse con la música. Nunca es tarde para subirse a una banda, en el sentido de empezar a seguirlos, ¿no? Y me parece que está bueno esto también, porque seguramente disco a disco van sumando público, Quique, ¿no? Porque nuevas generaciones, como hablábamos, se van sumando a Los Nocheros. Sí, sí, porque somos... El folclore, ¿viste? Que de por sí es una música de tracción a sangre, como digo yo, porque se va perdiendo la difusión, viste que no es una samba, una chacarera, no se escucha, salvo muy en el interior y en FM que se dedican a la música popular. Entonces los folcloristas tenemos que hacer, no tenemos, gracias a Dios podemos hacer la difusión de nuestras canciones cantando en los shows, que tenemos mucho, hay 600 festivales en el país y en el año, entonces en algunos se escuchan y así es como vamos mostrando lo que hacemos, entonces sí, así la gente se va sumando, porque el festival también cambia, por supuesto, algo obvio, cambia, va cambiando generacionalmente el público, entonces, y como nosotros hace 25 años que vamos a todos los festivales populares del país, entonces así se va renovando también nuestro público y bueno, por ahí llega una canción como esta, viste, que a quién no le pasó, que me hubiese gustado encontrarte en tiempo atrás, a quién no le pasó. Claro. O sea, claro, yo creo que a todos, alguien por un motivo o por otro, ya sea con pena o con alegría, pero, pero alguien te llegó tarde a tu vida. Entonces, por ahí encontramos estas canciones que unen varias generaciones, porque la persona más viejita se va a acordar de alguien, y la más joven, y la más joven alguien dejaste en el camino, o te dejaron. Un puñal al corazón, querido. Emociones, las emociones. No sé, Magui, ya no sé, Magui, qué decirte, no sé, tu vida, tu vida sentimental. Por favor, te lo pido, no hablo de vida privada, mira, querido Quique, no, pero te quiero felicitar, te quiero felicitar, te quiero decir gracias, obviamente, de parte de todos los que están escuchando, de parte de todos los fanáticos, y gracias también por incluir, por ser tan generosos, ¿no? Porque yo creo que el artista que devuelve la generosidad que alguien alguna vez tuvo con él, se merece absolutamente todo, y esto es lo que también los caracteriza a ustedes a lo largo de todos estos años, no tan vigentes siempre, siempre hay un pasito adelante, adaptándose absolutamente a todo, y con el talento que los respalda, así que, gracias. Esto no es una pregunta, es solamente decirte gracias, y gracias por tu tiempo, por esta nota. Por favor, nosotros somos los agradecidos, todos los días, de poder seguir cantando, de que la gente tenga ganas de escucharnos, y bueno, ahora me dicen que ya hay gente, porque nos pasan todos los shows estos que damos para acercarte, para la gente de San Nicolás, muchísimas gracias por tomarse su tiempo, y cuando pagan entradas, por gastarse su plata para escucharnos, y gracias a ustedes, porque si no, no nos difunden la canción. Gracias, Quique, te mandamos un abrazo grande, todo el éxito, saludos a los nocheros, y gracias por estos minutos. Por favor, y cuando hagamos el ópera a fines de agosto, bueno, los esperamos. Dale, dale. Y nosotros los esperamos a ustedes en el estudio para hacer un acústico, mirá, cerramos trato. Dale, listo, cerrado. Excelente, con CNN Radio, gracias, Quique. Dale, un beso, chao. Un abrazo grande, Quique Teruel con nosotros en CNN Música y Show.